hola qué tal amigos y amigas de youtube también con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estamos en el capítulo 2 con la serie con el málaga vamos a intentar seguir creciendo con este málaga ya hemos avanzado un par de partidos en esta serie vamos a intentar seguir escauteando muchos jugadores para que este málaga siga creciendo en estos momentos estamos con 29 partidos jugados 64 puntos muy cerca del levante amigos haciendo una temporada buenísima este málaga está de regreso queremos intentar que este equipo suba en la primera temporada hemos construido un muy buen equipo a base de escauteo a base de mucho esfuerzo encontrar la táctica precisa para este equipo aquí están los primeros fichajes el primero llega a mi cola musolting llega a proveniente de agentes libres jugador ucraniano que está aportando mucho a la zona medular del campo muy polifuncional también llega el boliviano mariano barbieri proveniente de agentes libres 65 de media un muy buen jugador puede jugar en muchas posiciones así que es importantísimo para nosotros tener este tipo de jugadores en el plantel ya que tenemos un plantel bastante corto también llega a yusuf para si también de este desde agentes libres si no mal recuerdo llegó con un potencial de 82 esperemos desarrollar lo crece bastante rápido no llega de la seta alma yusuf para si arnel samadóz 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 samadós llega proveniente desde el equipo de la roma y un jugador que fue el fichaje bomba de la temporada llegó por dos millones ha sido el fichaje más caro de este equipo así que esperemos a ver lo que ha salido también del málaga que han sido varios jugadores jugadores importantes se fue yo saber se fue es casi se fue jiménez el fichaje de ribas por el ralo viedo que era un jugador importante en nuestra zona defensiva se fue por 9 millones y eso los nos ha hecho enfocar ese dinero también en construir instalaciones y también en mejorar muchas zonas en cuanto a fichajes y mejorar también con la llegada de kelvin villadores llega proveniente de una sesión lo hemos rescatado de la sesión y un jugador de la cantera así que tenemos dos jugadores nuevos también llega cedido diego collado con opción de compra proveniente desde el villarreal así que es una recomendación de nuestro geador y la aprovechamos para que sea parte del málaga en esta temporada y bueno amigos nos vamos al primer partido frente al mirandés vamos al minuto 14 gran jugada de lago júnior remate primera instancia no puede y en la segunda instancia lago júnior para anotar el 1 a 0 frente al mirandés empieza ganando el equipo del málaga que empieza jugando bien va a entrar a pía por la banda y también va a ingresar barbieri para la zona de tres cuartos y ganamos al mirandés 1 a 0 amigos en el primer partido de este vídeo vamos al siguiente partido vamos a enfrentar a la andorra y miren este book amigos ahí el jugador desde el suelo corría tirado en el suelo con el balón dominado un bus que deberían de mejorar para las siguientes entregas y así que empatamos 1 perdíamos 1 a 0 perdón frente al andorra en los primeros 45 minutos y aquí hacíamos una revolución en el partido hacíamos un cambio completo de tres cuartos de cancha hacia adelante y vamos a los minutos finales minuto 81 collado que acá es votado por un jugador de la andorra no cobran falta y aquí va a ser gol de frank villalba un jugador cedido que ha sido clave en la medular del equipo 1 a 1 frente a la andorra a seguir creciendo como equipos vamos a enfrentar al leganés en esta ocasión vamos al minuto 28 en gran jugada por la banda vamos a ver cómo termina la jugada y qué jugador va a terminar a empujando a ese balón yusuf para así el no el nuevo jugador que ha llegado para inyectar sangre nueva al equipo ganábamos 1 a 0 pero rápidamente iba a responder el equipo de el leganés con un empate con un empate de dani rava el ex jugador del villarreal vamos a hacer cambios va a ingresar collado por la zona derecha y también va a ingresar barbieri en la medular y va a ingresar tarde en día y para intentar dar frescura a la zona de tres cuartos de cancha pero al final y vamos a terminar en empate contra el leganés 1 a 1 no pudimos ganar en este partido así que bueno nos vamos al siguiente partido y será frente a la ponferradina vamos al minuto 1 de partido le empieza a triangular el equipo de la de el málaga y anota lago y unión amigos uno de los goleadores del equipo esperemos que siga creciendo para también tener un valor de de venta del mayor lago y unión creo que va a ser uno de los sacrificados para la próxima temporada no es un jugador que me interese mucho y aquí ganábamos 1 a 0 a la ponferradina con gol de lago júnior el recién mencionado ganamos 1 a 0 y así que nada amigos nos vamos al siguiente partido frente a la la vez un partido importante vamos al minuto 9 va a llegar aquí un gran pase hacia la zona del área y va a finalizar ese ese gol fran villalba vamos a la siguiente ocasión minuto 41 lago júnior corre con el balón y remata en primera instancia no puede anotar pero aparece yusuf barazzi que ha sido un gran jugador en esa zona para encontrar más gol para tener más movilidad en la zona de ataque barazzi se ha ganado un puesto y ya está anotando bastantes goles estamos ganando leal a la vez 2 a 1 vamos a intentar hacer cambios va a entrar collado y va a ingresar darboe para la zona de tres cuartos y va a ingresar samadotsich para inyectar más músculo en la zona de tres cuartos y así que nada amigos terminamos ganando por 2 a 1 frente al alabez haciendo una muy buena campaña este málaga de verdad que me ha sorprendido mucho esta partida tan solo fichando jugadores que nos recomiende el ojeador nos hace más difícil intentar ir por jugadores y estamos con 75 puntos a 6 del levante vamos a ver cómo termina la temporada con estos jugadores que sigan anotando muchos goles lorei morón es el máximo goleador de la temporada y así que nada amigos aquí está el informe del ojeador que nos ha traído para esta temporada vamos a ir a ver los jugadores que nos ha traído aquí nos ha traído muy buenos jugadores desde chile y también desde argentina nos ha traído a daniel gonzález jason rojas jonathan villagra nos ha traído a el gazon también nos ha traído a garcía un buen portero del español así que tenemos varias alternativas y vamos a hablar con el ojeador bueno el ojeador nos dice que nos quiere felicitar por nuestros logros que estamos consiguiendo en el málaga y nos han aprobado hacer tres fichajes que sean del real gusto de nuestro para nuestro entrenador así que bastante buen mensaje nos manda el ojeador así que vamos a ver qué nos responde el director técnico entonces dice que es una gran noticia buscaremos a esos tres jugadores con mucha cabeza dice seguiremos trabajando para incorporar a los mejores nombres y mantener la cabeza fría esto sería todo gracias por ver el vídeo suscríbanse compartan el canal y nos vemos en un siguiente vídeo por el canal adiós